un soltejo de nacimiento la chilen es mi pasión buenos días así comenzamos este nuevo video ahora vamos a ir al remate de la cherry a ver los precios de los carros a ver como andan, dicen que andan muy caros y vamos a tratar de pasarles la cámara donde está el precio el año a ver cuánto están ahorita porque ya tiene rato que no he ido por ese lugar pero ahorita voy a pasar por ahí voy a hacer un video específicamente para puros de carros y luego enseguida les voy a mostrar otro donde entro al área donde está la ropa la verdura, la fruta, donde están todos los demás charlatanes un saludo para El Pato hasta allá, hasta San Francisco saludones viejón hasta allá, hasta las tierras de las chilenas ahí estamos viejón acompáñenme a ver este video hasta el final espero que les guste y sea de su agrado ahí estamos aquí estamos llegando al remate, aquí está la entrada aquí vamos a apagar en el parqueadero miren cuánta gente viene bienisísimo está todo este lado muchísimos carros aquí vamos a apagar la entrada bienvenidos a un video más aquí en el remate de la cherry nos encontramos ahora acompáñenme a ver cómo se pone el remate aquí vamos a ir a mirar los carros de venta a ver a cuál nos animamos por esta por esta troca Nissan quieren ¿cuánto quieren? 9200 año 2006 ¿y alguien? ¿le interese que venga aquí a fresco? 9200 ¿cuánto? 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 9200 ¿cuánto? aquí vamos a mirar la la Toyota Tacoma a ver cuánto vale miren qué bonita a ver si no se enojen por andar grabando 27.000 por esa aquí está la Ford Ranger no, no, yo no sé yo nomás la entregué a la persona talas Calais dos mil dos cinco mil cinco mil novecientos cinco mil novecientos ¿Dónde andaba? Mira Es lo que es rojo You can't trust me You can't trust me You can't trust me ¿Te gusta, pollo? Ahora quiere Cuando pones en el amiento Se mira Automáticamente Ahí aparece en la pantalla En vivo O igual si va corriendo Y quiere mirar Trae un botón Lo escucha Y se mira Y ya si ya quiere salir Le escucha otra vez Ya se apaga Ahí estamos Tú vas a ver si quieres No hay compromiso Bueno ¿Qué pasa? Está bonito el carro ¿Está bonito ese ya? ¿Cuánto? ¿Está bonita? Es como $36,000 ¿Cuánto viene siendo en español? $36,000 A ver el pollo nos va a decir ¿Cuánto vale? $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 2021 $38,000 Posible cambio 4 millas Navegación 4x4 Esta está bonita Ahí está una $17,000 $18,000 ¿Cuánto está bonita? Mira esta $26,000 $8,500 Se vende Aquí hay más baratos Está esta Por $3,998 Título limpio El Honda 2019 $19,500 ¿Vendo o cambio? Ahí está Se vende o se cambia Bonito El Honda Este Mira aquí está La $2,500 $7,800 Por la camioneta Esta La La Colorado Miren Aquí está Un Un Jetta $2,900 $3,900 Título limpio Ahí anden ¿Quién está En la baraja? A ver ¿Ya vean esto? Cuidense No lo dejen Golpear Aquí está Este Chevy $2,018 $9,500 Bonito Carrito Ahora están Muy caros Los carros Por esta Quieren $7,900 Por esta Quieren $7,900 ¿No? ¿No? I need I need a bar I need I need the bar I need I need to instruct the bar I don't know What? I don't know how to set up That's what you need to instruct me You need the fucking box Seriously? Están Tratando al camargo no tiene cuánto vale miren que tanto rojo esta me gusta esta toyota vamos a ver qué es si es automática o estándar o es automática dos mil diecinueve dos mil diecinueve quieren 27 mil quinientos dólares porque estamos en california miren dos mil catorce 23 mil las flores flores dos mil diecisiete diecinueve mil dólares en la tacoma está bonita esta tacoma aire frío muy bonita no estás llevando a guila 2 a 2 2 e y